Bien amigo, vamos a hacerlo despacio, ahí vamos, ahí vamos, posición 3, no, 4. Ahora si, rápido, rápido, bien amigo, bien amigo, si funciona. Ahora, lo siento, lo siento de nuevo, sí, sí, lo sé, posición 4, no, 3, sí, más arriba, más arriba, sí, esto es increíble, el viento sobre mis notas, no. Ay no, ay dioses, ay dioses, ay no, oye, tienes que nivelarte, no, 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 vuelve hacia mí, vuelve hacia mí. Ay hää au... ¡Gracias! ¡Gracias!